¡Hombre contra la violencia! ¡Hombre contra la violencia! El tercer encuentro nacional de las redes de masculinidades activas en Bolivia realizó la primera marcha contra la violencia hacia las mujeres durante sus actividades por el Día del Hombre, que es una fecha en la que se recuerda la lucha por la salud de los hombres, pero también por la igualdad de género y la eliminación de la violencia. Mi mayor motivación ha sido querer cambiar, bueno, no a todos, querer llegar a ciertas personas, porque la violencia y machismo es un tema muy delicado. Bien, hoy 19 de noviembre, Día Internacional de los Hombres en Plural, no tenemos nada que festejar, sino más bien interpelarnos. Es una fecha para que hombres de diferentes edades pongamos fin a la violencia, fin a todos los actos, a todas las prácticas machistas que generan violencia contra todas las mujeres y también contra nosotros los hombres. Si le dices al niño que es un inútil, pues te lo va a creer. Y de igual manera, pues si le dices que es un maricón por vestirse de rosado, que no es muy hombre porque juega con muñecas, o bien porque está llorando, pues también te lo va a creer. Estos jóvenes, de municipios de todo el país, se reunieron a preparar una estrategia para sus localidades y las actividades para el Día del Hombre. Carteles, un tour de medios de comunicación, la marcha, activismo por redes sociales y una feria informativa con stands y proyección de películas y documentales sobre masculinidades en la Casa de la Cultura, en Sucre. Y reivindicamos nuestro compromiso como hombres hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos hermanas, tenemos familia, tenemos madres y no queremos más muertes. ¡Que viva el Día del Hombre sin violencia! Es un paso muy interesante que han dado los adolescentes y los jóvenes porque es un principio de algo nuevo para nuestra sociedad, para tener un ambiente sano, para que podamos crecer libres sin violencia y que también nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, hermanas, hermanos, primos y primas puedan crecer de mejor manera. ¡Hombre, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Hombre, escucha! ¡Únete a la lucha! El trabajo constante de IPAS con las redes de masculinidades activas está logrando visibilizar cada vez más al Día del Hombre como un día de lucha y reflexión sobre la violencia y el rol de los hombres en la construcción de una cultura de paz. Saludarlos y agradecer a Dios por permitirme tener esta oportunidad de estar frente a ustedes. He corrido mucho por el mundo, mi vida tengo 67 años. Primera vez que me encuentro con un grupo, con un movimiento de esas características. El problema de la violencia contra la mujer realmente es un problema de la violencia contra la mujer, contra los hijos y contra nosotros mismos. Somos nosotros, por primera vez los hombres, ustedes, con nosotros estamos saliendo a las calles a decir que queremos ser felices, que hemos venido a este mundo para ser felices. Y jamás vamos a ser felices, si es que no son felices nuestras mujeres, nuestros hijos, jamás podemos ser felices, sino violentos con la gente que amamos. Buenos días, buenas tardes, damas y caballeros, bueno, me presento, a mí me dicen todo bien. Ahora estoy muy feliz de estar en este evento y compartir mi masculinidad con todos mis compañeros. Estoy aquí trabajando mis edades y también moviendo lindos mentales. A veces es difícil freer sin instrumentales, pero estoy trabajando mis masculinidades. Pero lo que tengo que decir es ponerle fin a aquella violencia que acaba de existir. Gracias a mí eso se va a extinguir y voy a tener repasado como si fuera rastro. No, no, no. No, no, no.